Amigas y amigos, hoy viernes, el director de la Filecal, a unos 3 kilómetros antes de llegar a Ciudad Neyli. Pedimos prudencia al transitar en la Filecal, hay un accidente acá. Transmitir ahí. Compartir. Es un camión, está cargado de ganado, está... Cargado de ganado, y el paso está regulado para vehículos pequeños. Repito, Filecal, a unos 2 kilómetros antes de llegar a Ciudad Neyli. La mañana de este viernes se registró el vuelco de un camión que iba cargado de ganado. El hecho se registró por el sector de Filecal en el cantón de Cotobrus. El conductor salió ileso del incidente, pero se reportaron daños materiales. Muchas personas se acercaron a colaborar con rescate de los animales. Esas imágenes, cortesía de Gerardo Rodríguez, muestran estos hechos. Amigos, ahí está este suceso en la Filecal. Un camión volcado con ganado, estamos con unas motosierras intentando rescatar, deliberar a algunos que están frenzados. Por dicha, los humanos están bien. Estamos como a 2 kilómetros de Ciudad Neyli. Hoy viernes son como las 11 de la mañana. Claro, oye, que no lo ocupa el ganado hoy. Bien, quedó.